...es el carisma que tienen los coordinadores de la campaña... ¡No, y los huelapagas que son algunos! ¡Los huelapagas! ¡Alguno! ¡Sobre todo el carisma! O sea, la coordinación de esa campaña tiene a personajes que son de... ...prácticamente untados de pueblo. ¡Con yo la mamá la paga! ¡Oh, por favor! Oiga, el cuento del turco. Oiga, pero usted por qué no reza para ver si de pronto a Juan Manuel Santos... ...se gana la presidencia. ¿Yo? De pronto, sí. De pronto, por medio de eso, a mi se afurfufufa le dan un contrato... ...y de ahí le paga a usted. No, no. Bueno, mire. Eso no... Mire, eso... ¿Cómo dice usted? Eso no lo va a ver usted, joven. Bueno, mire. Resulta que llegó un Nazán... ...Gazán... ...Cadir a... Al Harib. ...a buscar un trabajo. Ajá. Entonces, llegó la... ...ya estaba la señorita, entonces le dijo... ...su nombre... ...Gazán Cadir. Ajá. Y... ...dirección... ...Calle... ...Salgún. Ah, bueno, listo. Eh... ...Sexo... ...Cinco veces semana. ¡Ja, ja, ja! Cinco veces semana. No, hombre, mujer... ...Hombre, mujer... ...a veces camello. ¡Lo que salga! ¡Hombre, mujer, a veces camello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no... ...y ese fue el que no le dio la oportunidad al muchacho... ...porque era de ahí, de María la Baja. ¿Cómo le parece? Es decir, el tipo dijo... ...na, más yo no te puedo dar... ...porque tú no eres de aquí, de Cotterráneo. Tú eres de María la Baja. Tú eres de María la Baja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Hombre, por favor, gastan... Bueno, la otra es... ...la friolera que le tengo... ...para que usted se vayan... ...poniendo los pelos de punta. Bueno, claro que yo me aparto... ...porque a usted se le llegan a poner los pelos esos de punta... será un erizo es de la burla resulta y pasa que alegremente mandaron un boletín de la gobernación de Córdoba hágame el favor, por ahí está abierto y todo avanza la creación del distrito minero de Córdoba como si ya no tuviéramos suficiente contaminación, por Carlos Durango Carlitos pero no, ese es el que escribe el boletín el boletín que estoy leyendo lo escribió Carlos Durango la gobernación de Córdoba en coordinación con el ministerio de minas y la fundación para el desarrollo del Quindigo realizaron en el centro de convenciones la reunión con los miembros del sector minero del departamento con la finalidad de dar inicio al proceso de creación del distrito minero de Córdoba, de acuerdo con las políticas del gobierno nacional para el desarrollo y crecimiento del sector minero en Colombia, fortaleciendo el modelo de negocios con desarrollo sostenible esto es paja ahí fueron tres gatos ahí fueron tres gatos tres gatos y no fueron los alcaldes o sea, que no socializaron nada, señora gobernadora deje de echarle mentiras a la gente ahí no fue nadie de acuerdo con Fernando Mejía López consultor de la fundación para el desarrollo del Quindío operadores ahí estaban los que estaban tratando el tema por eso fueron tres gatos ahí tenía que ir todo el mundo alcaldes y todo el personal debe estar atiborrado eso operadores a nivel nacional de la política de productividad y competitividad para la minería esta estrategia se enfoca principalmente en organizar y fortalecer la minería de pequeña y mediana escala que se presenta en varios municipios de manera artesanal e informal vinculando a muchas personas y que su impacto positivo puede ser mayor gracias a la organización de los actores y la vinculación de los entes territoriales las empresas privadas agremiaciones y comunidad quisiera verlo quisiera ver que cogieran a las personas que están trabajando artesanalmente y las vincularan a las empresas eso es mentira así como pasa en Pueblo Flecha y si vinculan a los entes territoriales es mentira eso lo van a volver es político ahí va a haber la plata si amplían las minas la plata de las minas se las van a repartir eso no puede ser ese tipo que trajeron de Quindío que es un consultor está ganándose una plata claro ya nosotros estamos pagando al palurdo ese hombre y que le dijeron en las CBS sobre eso no espere lea sea por favor le necesito que lea para que vea como van a volver el departamento triza y lo van a contaminar comillas los distritos mineros son acuerdos de buena voluntad donde todos concurren para la creación de la unidad de gestión no los ata ninguna norma y son sostenidos por el ministerio de minas y energía no representan autoridad y nacieron para concertar intereses políticos públicos y privados encaminados a gestionar proyectos estratégicos la apertura a nuevos mercados y la incorporación de financiación y tecnología afirmó Mejía López o sea no tienen ley no hay ley para ello este proceso de creación del distrito minero de Córdoba se realiza de forma participativa con el concurso de los diferentes actores del sector en la jornada desarrollada hoy se dio inicio a la construcción de la visión del distrito basados con en la visión Colombia 2032 con el objetivo de tener claridad sobre lo que se pretende lograr con esta iniciativa para la realización del ejercicio se tuvieron en cuenta los frutos posibles de la minería en Córdoba las tendencias e inercias históricas así como los propósitos y objetivos de cada gremio en Colombia existen 31 distritos mineros y se trabaja para la creación de 8 más entre ellos el de Córdoba para un total de 39 a nivel nacional horror en este proceso participan los municipios de Pueblo Nuevo Planeta Rica Buena Vista La Apartada Ayapel Montelíbano Puerto Libertador Uré y Montería así como los diferentes gremios empresas privadas y organizaciones relacionadas con el sector va a llover el billete ahí no ya deben haber traído la primera cuota porque eso se mueve con plata y la otra que le voy a decir es quien va a parar la ya iniciada contaminación del San Jorge por favor la contaminación con mercurio es la peor contaminación que puede haber en las aguas y dicen no 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 es que eso lo tiran por allá porque no van a Ayapel perdón a Uré a Uré están naciendo niños deformes en Ayapel también yo he visto casos en donde han nacido las deformidades más bárbaras nacen como con una buba no y sin manos sin brazos y la otra es que esa contaminación de mercurio permanece durante más de 200 años por favor no acabe señora gobernadora con el departamento por favor no pero si ya va a acabar con las playas porque el puerto de aguas el puerto de carbón y cemento ya lo están haciendo y nadie ha dicho nada entonces hoy llamé al doctor Hélder Oyola para ver si es que la CBS tiene alguna injerencia en no dar licencias ambientales porque como ahí dice que están por encima de la ley no se sujetan a ninguna ley ni a nada pues prácticamente les recomiendo que el bocachico lo compre del Amazonas por lo menos porque de aquí no se va a poder comer buenas noches buenas noches Jorge Pompilio mucho gusto Gustavo Gustavo como está Gustavo como le va muy bien señores no aquí para reportarle con ustedes que el fin de semana pasado como habían indicado ustedes busqué al señor Antonio Otero para que me arreglara el daño técnico en el teléfono pero bueno no me lo arregló pero logramos sacarle un morco de arena para las personas que sufrieron el accidente de la quema de su casa le estamos agradeciendo públicamente si señor bueno y el teléfono también que lo arregle no nada ni el destornillador me he prestado pero bueno eso no tiene ninguna importancia a ver Jorge Pompilio ustedes recuerdan que hace unos pocos días se trató sobre el deslizamiento de una aleta en el puente del centro si claro hemos estado haciendo una investigación sobre esa situación y tenemos una serie de documentos que hemos recaudado y quisiéramos estar en el programa que es posible este fin de semana para que las personas vuelvan a darse cuenta como los dineros públicos no los cuida nadie ni quien tiene la obligación de cuidarlos ni 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 la gobernación ni el departamento ni mucho menos el municipio y con quien se contrató esa esa obra quien fue la persona quien es la ingeniera y por donde se contrató para que ustedes sigan asombrándose de las cosas que pasan el senador el viernes ya tenemos una persona invitada